Es el día del reto en contacto deportivo. Y como ya lo sabes, desde la jornada 11, hemos llevado los pronósticos de clausura 2014 hasta hoy llegar a la gran final. Pachuca contra León. Nombre, Moni Martínez. Edad, 24 años. Equipo, Pachuca. Fortalezas Chica Pachuca. Cuadro dinámico. Y un rostro dominante. Hola, amigos de Contacto Deportivo. Yo soy Moni Martínez y hoy vengo representando a los Puzos. Y apóyennos con el hashtag que aparece en pantalla. Y hoy en la gran final, gana Pachuca. Nombre, Angie Gastanedo. Edad, 26 años. Equipo, León. Fortalezas Chica León. Equipo ideal. Y una mirada digna de una fiera. Hola, amigos de Contacto Deportivo. Yo soy Angie Castaneda y vengo representando a la fiera. Apóyennos con el hashtag que aparece en pantalla. Y hoy, la gran final, la gana el León. Y hoy, la gran final, la gana el León. Pirata del país. La gana el León. El León. Motioneme. Mi ozro. La gana el león. Junete. La la gana. La gana.